Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos Yo soy Vanitans, para los que no me conocéis Y los que ya me conocéis, ya sabéis de que va esto Voy a presentar hoy, Sims 4 Crea tu Sims Demo, vamos a hacerlo un poco divertido Vamos a crear nuestro personajillo Vamos a ver lo que sale, voy a intentar hacerlo Lo más rápidamente posible Y vamos a ver como nos sorprende este videojuego Y como nos convence para que lo pillemos En el, digamos así, en su próxima salida El 4 de septiembre De este mismo año Recordemos también así, que está disponible En versión Demo, en Origin Para que lo probéis, para que lo testéis Y en definitiva, para que veáis como es Este increíble Sims 4 Empezamos aquí con Nuestro típico jugador, o digamos así Personaje, el cual vamos a intentar vestir Ver sus funcionalidades Y más que nada, ver como funciona Este increíble mundo de Sims 4 Empezamos eligiendo Hombre o mujer Como veis aquí en la pantalla superior tenemos Tanto el polo femenino Como el masculino, vamos a ver si hacemos Una feminidad Ya que pues bueno, nunca hemos tenido El placer de vestir a una mujer O de retocarla Y para mí, sinceramente Va a ser todo un reto El cual voy a intentar enfrentarme Más que nada, vamos a intentar Configurar su voz, su volumen Digamos así, a ver como suena Si es más agudo, si es más grave Para ver como nos sorprende Empezamos Ahí está Vamos a dejarlo así Nos parece bien Un poquito Ahí está A ver si es cantarina Vale, perfecto Como podéis ver en la pantallita Aquí, donde están los muñequitos Como es una versión demo Obviamente no tenemos Todas las funcionalidades abiertas Con lo cual no podemos disponer de ellas Y ahora mismo solamente disponemos De lo que es el juvenil Como lo podéis ver Aquí, pinchando en lo que es su nombre Podemos ver La, digamos así La pegatina que tiene Y esta es la pegatina de juventud Con lo cual solamente disponemos De ese modo El cual vamos a explorar un poco Pasando ya A la fase de configuración De nuestro personaje Vamos a retocar Todas las partes que nos interesen Empezando por la cara Pinchamos en la cara Y como vemos Tenemos bastantes siluetas Y podemos elegir Entre caras diferentes Las cuales nos convengan Más o menos Aquí retocamos el pelo Como lo podéis ir apreciando Aquí en todas estas opciones Y más que nada Vamos a elegir Este tipo de pelo Que nos gusta demasiado Y nos sirve Para la ocasión Vamos a retocarle la cara Vamos a ver Que elección Podemos escoger Aquí está Podemos ir cambiando de cara Siempre, siempre A nuestro gusto Con lo cual Ahí está Como veis Vamos a dejar esta Que no está nada mal Y vamos a pasar A ponerle algún sombrero Algún detallito Que nos guste Como vemos Tenemos diferentes tipos De gorros Y bueno Vamos a ver aquí El sombrero de playa Ahí Aquí está Tenemos diferentes Ya a vuestro gusto Eso lo dejo A mi me gusta el de cowboy Así es que bueno Prefiero dejarlo así Con lo cual Como podéis ver Aquí podemos retocar Cualquier accesorio De nuestro personaje Le podemos poner Gafas Pendientes Los cuales no se pueden ver Debido a que el pelo Le tapa las orejas Aquí podemos ver Que le podemos poner Maquillaje Y bueno El maquillaje No se puede ver Debido a que Tenemos gafas Pero bueno Recordemos que Las podemos quitar Aquí A ponerle maquillaje Y bueno Como podéis ver No se puede apreciar Ya que bueno Tenemos las gafas Pero creedme Tenéis el maquillaje Aquí tenéis los diferentes Allí está A vuestro gusto Vamos a dejárselo así Podemos retocar Las mejillas Ahí está Opciones de retocar Mejillas Retocar ojos Como veis Y bueno Una vez visto esto Vamos a pasar A vestirla un poquito Más de deporte Más formal Como a nosotros Nos apetezca Y vamos a tocarle Lo que son La parte de arriba Vamos a ver Lo que nos puede Llegar a gustar Aquí Vamos a ver Vamos a ver Algo más elegante Bien Nos parece esto bien Y recordar antes de nada Que podéis tocar La anchura Lo veis Así la podéis hacer Más delgada O más gorda A vuestro gusto Lo voy a dejar así Más que nada Porque es Como me gusta La podéis hacer Que esté más fuerte Más delgadita Ya a vuestro gusto Nos parece algo normal Y bueno Antes de nada Vamos a retocar Lo que es la ropa Lo que es la vestimenta Y vamos a ver Si le ponemos Algo bastante gracioso Podemos ponerle un vestido Para que quede más bonita Y yo creo que este es el ideal Vamos a vestirla de gala Por aquí Pues bueno Tenéis batas Tenéis vestidos cortos Tenéis vestidos largos Monos Y bueno En fin Como vosotros queráis Tanto os guste Tanto no Eso ya es Algo que a vosotros Pues bueno Ya os puede gustar menos O más Pero bueno Ahí tenéis la opción Y ahí podéis comprobarla Podemos probar Diferentes estilos Como veis Si probamos diferentes estilos Ahí está Vamos a probar De cualquier color Como veis Nos puede quedar Más chulo O menos chulo Podemos probar El segundo estilo El tercer estilo Ahí está El cuarto Este es más de funky ¿No? Más de adolescente Aquí la tenemos Podemos cambiar la de color Y ya os digo Como a vosotros Siempre os guste Y por último El estilo de rockera ¿No? De cowboy Aquí nos gusta Bastante Bastante bien Y bueno Pasando a las opciones De aquí Tenemos Opción de Diario Opción de formal Deporte Para dormir Y de fiesta Vamos a verlas A lo rápido Ya que no queremos Perder tiempo Como veis Aquí podemos ir cambiando De color Aquí el blanco A vuestro gusto La cambiamos de gala Ya que le va a quedar Bastante Bastante bonito Ahí está O si no También podemos Escoger el negro El cual Nos viene Bastante bien Y bien Vamos a pasar También a la pestaña De deportes Para ver Todas las funcionalidades Ahí está Ahí está Perfecto Podemos cambiarle De color Si nos gusta Más este O otro Ahí Este es más De invierno Para salir a correr En modo invierno Con lo cual Pues bueno Y pasando A la pestaña De dormir Aquí tenemos Diferentes pijamas Las cuales Pues bueno Podemos ir probando Ahí Tenemos el segundo Ahí está También tenemos El tercero Que es una bata Para dormir La cual se quita Como nosotros Nos guste Vemos aquí Los zapatitos Los podemos ir Cambiando A nuestro gusto Como vemos Podemos ponerle Estas O las de conejito Recordemos Más que nada Que tenemos Muy pocas funcionalidades Ya que estamos En modo demo De los sims 4 Y una vez Que vosotros Compréis el videojuego Contendrá Todos los dlc Para que podáis Ver todas Sus funcionalidades Y crear vuestro personaje A vuestro gusto Con lo cual Pasamos A la última De las pestañas Que es la de fiesta Y podemos comprobar Que aquí tenemos Botas Y bueno Además Tenemos bastantes Funcionalidades Las cuales Podemos ir cambiando Ahí está A vuestro gusto Subimos por aquí arriba Estas aquí Estas por aquí Y bueno Chicas Como vais viendo Chicos y chicas Tenéis bastantes funciones En este sims 4 Las cuales Pues bueno No deberíais De perder la ocasión Y probarlas Y bueno Para los amantes De los sims Pues bueno Ya sabéis Que ellos van sacando Una entrega Cada año Es una entrega Bastante Bastante chula Y aquí podemos Ir dando la vuelta A nuestro personaje Para ir viendo Como acaba de quedar Algo que no está Nada mal Vamos a ver Por aquí Ahí está En sus diferentes tipos Recordemos Que podemos ir retocando Todo lo que nos guste La podemos dejar En bañador O sea En sotien Que digamos De fiesta Algo más Elegante O si preferimos También Algo Para llevar a casa Tiene un linaje exitoso Por aquí Por aquí también Es activo En el deporte Ahí está Es romántica Vamos a ver Estilos de vida Aficiones Y por último Social Y por último Por último Por último Vamos a ver Por aquí Y es coleguita Es amiga De sus amigos Le gusta muchísimo La fiesta Y no para De divertirse Vamos a poner el nombre Y le vamos a poner De nombre Elisa Nos ha salido Elisa Y de apellidos Torres Ahí está Una vez que tengamos esto Vamos aquí a la carpetita Le damos a guardar Y bueno Ponemos una descripción Si queremos Si no lo dejamos Y le damos A la pestaña De guardar Y bueno Una vez que se guarde Lo tendréis disponible Para compartirlo Con todos vuestros amigos En las redes sociales Para que vean Vuestra creación Para que la aprecien Y bueno Para que os vayan dando consejitos De como podéis ir mejorándola Y bueno Más que nada Para que os divirtáis Juntos Y podáis pasar Un buen rato Que es de lo que se trata Este precioso videojuego Bueno chavales Espero que os haya gustado Este gameplay Espero que os haya ofrecido Todas las posibilidades De este videojuego Bueno Un saludo muy especial A todos Y a cada uno De mis seguidores Y nos vemos En el siguiente Gameplay Con mucho más contenido Y mucha más calidad Adiós Vamos a ver